Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más al canal de Finman Power. Hoy tenemos la tercera parte de la entrevista con José María Puya de Alimentología Cruda y vamos a hablar concretamente sobre el marketing en la alimentación. Vamos a ver las estrategias que utilizan las empresas del negocio de los alimentos para que compremos sus productos y que a veces nos pueden jugar malas pasadas e influyen en nuestra salud. Así que es algo bastante importante y es lo que tenemos que fijarnos y luchar contra algunas injusticias que creo que se cometen en esta materia. Como siempre digo, esto es parte de una entrevista, así que si queréis escucharla completa como si fuera un programa de radio o ver todos los vídeos de la entrevista que está dividida en varios, pues os voy a dejar enlaces tanto en las etiquetas como en la descripción. Y sin más preámbulos, dentro vídeo. Y bueno, vamos a pasar ahora a enfocar un poquito más la entrevista ahora mismo en esta parte en el marketing en relación con los alimentos. Únicamente vamos a dar algunas pincelas, pero resulta que al final la alimentación, nosotros compramos comida y se ha convertido como todo en la vida en un negocio. Es decir, la gente que produce alimentos lo que quiere es hacer lo máximo posible al menos precio y vendés también lo máximo posible. Y para eso, una de las estrategias que utilizan es el marketing. Entonces, ¿cuáles crees que serían así las estrategias de marketing más típicas que utilizan las empresas para vendernos comida? Lo primero, habría que hacer una diferenciación de qué tipo de público. Está claro que las empresas, bueno, yo no soy un experto en marketing, eso lo quiero dejar claro. Yo es simplemente lo que veo más como consumidor. Pero bueno, creo que dependiendo del grupo de población, si eres un niño, si eres un adulto, o sea, si eres joven, si eres un adulto, si eres una persona anciana, tienes diferente tipo de marketing. Sobre todo, sobre todo lo que más se utiliza y lo que yo creo que más la gente pica y cae en comprar los productos es los términos que se usan. Los términos plus, términos proactif, aunque sea un champú también, super, no sé qué, no sé cuánto, más crecimiento, más, no sé. La terminología, básicamente la terminología, pero luego también funciona un montón el tema de los colores, los colores, todo lo desnatado, todo lo desgrasado es de color rosa, ponerle dos o tres verduritas al jamón cocido, el tema de poner muñequitos, los productos infantiles, ¿no? Entonces yo creo que esas son las mayores estrategias de marketing que se utilizan, ¿no? Y bueno, luego, por ejemplo, las declaraciones nutricionales que se permiten por legislación las usan a fuego, ¿no? Como han usado el Actimel durante toda la vida, el famoso LK6 inmunistas que lo tuvieron que quitar, todo eso, o sea, el sistema inmune, declaraciones nutricionales que te la dan por legislación, pero que, claro, los expertos de marketing de esas empresas le dan un buen suelco y al final sacan un producto con unas características que al final el consumidor le entra por los ojismas si no le interesa la nutrición. Si él ve que el médico le ha dicho que tiene el sistema inmunitario mal y ve un de estos de Actimel que te está diciendo que es bueno, pues tú lo vas a comprar. Y es completamente cierto, ¿no? Yo creo que al final es eso. No puedo decir mucho más. No sé si es más o menos lo que te quería referir. Es suficiente, además, digamos que es que se aprovechan de la ignorancia del público que va a comprar los alimentos para decirle, vale, esto va a ser bueno para ti o crees que va a ser bueno para ti, así que lo tengo todo para que me lo compren. Y te ponen ciertas declaraciones. Entonces, estas declaraciones en realidad pueden afectar directamente a la salud de las personas. A corto plazo no, porque la alimentación es segura, pero a largo plazo vemos cada vez más obesidad, cada vez más diabetes, etc. Entonces, vamos a entrar un poquito en estas declaraciones. Y además, Carlos, un momento, te quería comentar también una cosa. Y no solo esto, tío, no solo esto, sino a mí lo que más me jode y lo que más me preocupa realmente es que cada vez parece que todo el mundo sabe de nutrición y de dietética. Yo soy de los que piensan que todo el mundo puede opinar, ¿vale? Yo puedo opinar de política y no soy politólogo. La gente puede opinar de nutrición y puede hacer artículos y puede divulgar, aunque no sea nutricionista, no sea dietista o no sea tecnólogo o no sea lo que sea, ¿vale? Pero el hecho de tener la autoridad, la autoridad de, aunque yo no sea nutricionista y tú sí, yo sé más que tú, tengo potestad más que tú, puedo hacer una dieta, puedo engañar a esta persona porque cree en mí y no en ti, ¿no? Bueno, entonces yo no soy de las personas que cree que la prohibición sea una buena estrategia, ¿no? Pero cada vez tengo el pensamiento, ¿no? Que todo esto va peor, tío. Va peor porque cada vez veo a más gente que está opinando de cosas, pero ya sin saber. Porque tú no puedes tener ningún tipo de titulación y, bueno, y tienes conocimientos. Pero es que hay gente que ya habla por hablar, tío. Que te ve en las redes sociales que es que ya es en plan, joder, tío. O sea, hasta hace una semana estabas en otro sector y ahora me está hablando de nutrición porque te va a dar dinero, sea como sea, y no tienes ni idea, ¿no? Y el hecho de que se elaboren estudios científicos, estén financiados por industrias alimentarias que estén engañando a la población, que si el vino es bueno, que si la cerveza es buena, lo veo mal. Lo veo mal. Entonces no solo me refiero al tema del marketing de un producto, ¿no? Sino me refiero a todo lo que ello conlleva, que es muy grande, tío. Claro, al final es un tema demasiado serio en el que hay tantos intereses que se mete cualquier persona aunque no tenga suficiente responsabilidad para ello. Y ahora encima está el tema de los influencers, que los influencers al final tienen mucho poder porque tienen muchos seguidores y, como su nombre indica, influyen en muchas personas. Entonces, si este influencer le paga a la empresa cola caos por decir, mira este cola caos, lo fuerte que te pone. Sale un día con su vídeo, la gente empieza a tomar cola caos todos los días y se cree que es el cola caos. Al final no va a ponerse así de fuerte, obviamente, ni va a tener problemas más bien. Y todo por una irresponsabilidad de una persona que tiene bastante influencia. Es una pasada. La verdad que es una pasada y al final yo creo que no se debe prohibir eso porque no creo que el Estado deba prohibir algo así porque al final el Estado son los primeros que nos roban, ¿no? No le ve mucho sentido. Pero habría que hacer algo, tío. O que por lo menos que salga de la persona, ¿no? Que salga de dentro y que digamos, ¿yo cómo voy a recomendar esto si no tengo ni puta idea? O sea, yo creo que ahí tiene que estar, ¿no? Pero para llegar a esa concienciación personal, no sé si deben pasar años o es cuestión de los padres de educación, no sé. No sé la verdad. No lo sé. No sé cómo va esto. Estoy muy de acuerdo con esto. Y bueno, vamos a seguir ya con lo de las declaraciones de los alimentos. Sí. Y que un alimento tenga una declaración como sin azúcar, bajo en grasa, light, que tenga cierta vitamina, etcétera, eso por norma general, ¿nos dice que ese alimento es más sano que su versión normal o que ese alimento es sano? Por supuesto que no. Por supuesto que no, pero bueno, yo voy a hacer aquí un inciso. Y es que, bueno, me ha gustado la pregunta que has dicho, la has dicho de manera general. Me ha gustado porque puede haber casos que sí que sea más saludable para una persona. Si una persona tiene algún tipo de patología o tiene algún tipo de problema, no sé, el que sea, sobre alguno de esos nutrientes que pone que sin no sé qué, pues para esa persona sí que va a ser más saludable, ¿vale? O para mejorar la adherencia de una persona, ¿no? A esa dieta, ¿no? A mí me hace mucha gracia, ¿no? Como hay gente que pasa de un extremo a otro, ¿no? Y dice, no, 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 no. El yogur tiene que ser natural, sin azúcar, por fuerza. Si no, es una mierda, ¿vale? Vale, sin azúcar. Y con el dulcorante, pues, no, no, no. Los dulcorantes son malos, los dulcorantes, el sabor dulce, no te puedo acostumbrar, vale. Y si esa persona prueba el yogur natural, lo prueba y es que dice que yo no me voy a comer esto, no quiero el yogur natural. No le vas a dar un yogur a esa persona, aunque sea edulcorado. O sea, hay que pensar un poquillo en la persona y hay que ver también que la divulgación no es la práctica. La teoría es muy diferente a la práctica. Entonces, que tú prohíbas, entre comillas, a una persona que no beba Coca-Cola cero en ningún momento de ningún día, me parece una aberración, sinceramente. Porque al final, por una parte, habla de adherencia y de todo, pero al final no está siendo adherente con esa persona. Exacto. Hace poco, precisamente, hice un vídeo en el que daba algunos consejos para, digamos, cuando quieres definir y estás con pocas calorías, no tener ansiedad por comer. Y, precisamente, decía esto, que hay consejos que puedo dar que no van a ser, en la mayoría de casos, lo más sano. Por ejemplo, recomendar beberse una Coca-Cola cero si te entran ganas de comer loco. Pero es que, a lo mejor, la otra opción, a no tomársela, es que acabes comiéndote una pizza. Entonces, poniéndolo en una balanza, una cosa está clara que es mejor. Entonces, hay que siempre mirarlo con esta perspectiva de individualizar a cada situación y a cada persona. Y digo a cada situación porque, incluso, en la misma persona, dependiendo de la época y de las circunstancias que tenga en su vida, puede ser mejor una decisión u otra. Sí, sí, sin duda, sin duda. Pues, hasta aquí la tercera parte de la entrevista, que espero que os haya gustado y os haya sido de utilidad. Y, si es así, me dejéis la manita arriba o suscribáis al canal si no lo estáis. Y me dejéis cualquier comentario ahí abajo, que me hace mucha ilusión leerlo y responderlo. Y, por otra parte, nos vemos mañana en la siguiente parte de la entrevista, donde vamos a profundizar mucho más en este tema del marketing y, concretamente, en cosas como las declaraciones nutricionales, típicos mensajes que nos dejan los alimentos de bajo en grasa, light, alimento natural, integral, etc. Y vamos a ver si de verdad podemos fiarnos de estas declaraciones o no. Y luego también veremos otras cuestiones relativas a esto, como puede ser el nombre de los alimentos y cómo lo utilizan para intentar hacernos creer ciertas cosas. O también hablaremos sobre algunos alimentos que pueden tener determinados sellos de algunas asociaciones sanitarias y que, en ocasiones, es algo bastante sospechoso. Así que va a ser un vídeo bastante polémico y os recomiendo que os quedéis. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Gracias!